Bueno, yo no pude pasar física 1 cuando estaba en física 4, y eso me costó que me dieran de baja de la preparatoria. No me digas. Y lo digo con mucho perdido. Además, es un cínico de lo peor. ¿Qué tal el fin de semana y reviste el food? Sí, claro. Ah, que tú sí tienes cable, ¿verdad? Sí. No, tengo ahí un pequeño truco para tener tanto... ¡Ah! ¡Muy secuela del vecino! ¡Un truco! ¡No! ¡Los amigos de Megacan van a estar muy contentos! Que Isra tiene un truco para colgarse del cable del vecino. No, es que mi televisión... No, no tengo el cable del vecino. O sea, yo pago las dos señales. Mira, mira, mira. Pago las dos señales. Pago Mega y pago el... Señor Irrelojero. Está orilla, dice a la orilla. Deténgase en este momento y explíquenos. Vamos a necesitar su hogar. Eso del truco. Le voy a explicar. ¿Y por qué ese cable viene de la casa del vecino? En un mismo televisor puedo sintonizar. ¿Y por qué el vecino no lo sabe? Porque no tiene... ¿En una misma televisión puedes? Puedo observar el Mega y el Sky. Sky, ok. Entonces, no tengo... Los dos servicios de televisión te pagan. ¿Y dónde está el truco? ¿En ahí? ¿Eso? Exactamente. En un pequeño... Tiene un divisor de señal y entonces ya le jala a la izquierda y ve Sky y le jala a la derecha y ve cable. www.estamosalagre.com Vámonos al... ¿Qué? Ya viene por el Manu. Ya viene. Sí. No, entre el Manu que ya tiene todos los estrenos que le pidas y el truco de Isra para ver televisión por cable, estamos aquí lucidos. Y le dije que si porfa me ayudaba con las pilas. ¿Ah, sí? ¿Porfa me ayudas con las pilas? Sí, así. ¡Oh, Manu dice! No, yo no sé, a mí no me involucren. Manu, es el momento en el que tienes que hablar. Ah, sí, le dije, brother, ¿me puedes ayudar con las pilas, por favor? Y por respeto a Radio Guap no puedo decir lo que me dijo. Ah, ¿te contestó de mala manera? Sí, sí, sí. Por respeto a nuestros castos oídos. Exacto, pero me dijo que tenía yo la mañana y ya sabes. Sí. Son de grosería. Ah, ¿de plano así? No, no creo. No creo, ¿eh? Lalito no tiene pinta de... O sea, él puede ser cualquier otra cosa, pero grosero o no. ¿Cómo ves, amigo? Amigo. Ahora sí, amigo. Ahora sí, amigo, ¿verdad? ¿Dónde quedó el soquete este? ¿Dónde? A ver. Nunca le he dicho eso, sí. No, has dicho otras cosas. Le has dicho peor. Que no podemos decir por respeto a buscar sus vidos. Buenas tardes, ¿cuántos vienen? ¿Nomás son dos? ¿Mesa solo para ustedes dos? Sí, sí, bueno. Qué cosa. Hoy en la mañana fuimos a desayunar. Íbamos Vero, Isra y yo. Llegamos los tres a Casa Reina. Él y en la entrada, no sé si tienen reservación. No. ¿Sólo ustedes dos? Isra viene en medio y hace que así como. A ver. Estoy tentado. A ver, yo qué. A ver, aparte. Vengo con playera posporecente. Estabas a contraluz. Solamente que sea eso, ¿no? De plano ya me ignoró la host. Y dices, soy el hombre invisible de los cuatro fantásticos. Qué cosa, de veras. Qué bonito. Pero vete, lejos de enojarme, me... No, fue una cosa muy pocosa, la verdad. Nos reímos un buen rato. Pero es que aparte veníamos de otro presidente del que no somos del mismo nivel. Entonces ahí comprobamos que yo no quepo en esos lugares. No, cómo no. Lo que pasa es que no te pares donde da el sol. No, no, no. Me refiero que tú eres de otro nivel. O sea, tú te saludas. ¡Más mate! Tú te saludas de pellizco con personalidades. Yo de abrazo con los que atienden los estacionamientos. Hoy es Día del Contador. Felicidades a los contadores. Al contador... Ricardo Hernández Esparza. ¿Ricardo Hernández Esparza es contador? Sí. No sabía eso. Ahorita ya nos podemos inventar, ¿no? Sí, sí, sí. Manu Vázquez, contador, felicidades. No, no, no. Su carrera, su carrera, con la que terminó, tiene su título y todo. Es contador público. ¿En serio? No sabía de Richard. Sí, de la Universidad Madero. Ah, mira. Contador de chismes. Oye, pues a Ricardo. Bueno, hace rato tuvieron un diálogo muy divertido. No, no. Yo fui a un juego del Puebla que creo que eran cuartos de final. A ver si ustedes adivinen quién lo dijo. Creo que eran los cuartos de final. Y vendían big cola en vaso. Y alguien respondió. Pues en qué querías que te lo vendieran. Esos son los diálogos de la cabina antes de que empiece este programa. Oye, lo que sí reporté y en el video, en el videoblog de los metiches lo podrán ver, es que hubo un momento en que ya no supe dónde quedó un güey, ¿no? Ya no supe si fue, ¿qué pasó? Ahí debe estar, pues. No se ha salido por ningún lado, pero no sé dónde quedó. Se escondió por ahí del hielo, bueno. No estaba por acá. Fíjate, es lo que pensaba, es que le pregunté a Isra que si a él le pasó lo mismo. Dijo que no. Le digo, bueno, pues es que en la garganta es distinto que te pase. Por eso se no podía ni hablar. Si Ana Cerradillo hubiera sido hombre, ¿cómo se llamaría? El que le quieren sus papás. Y sí, sí hay retro. Sí. Lo prepararon los niños. Último campeonato que tuvieron las chivas. Organizado todo por un americanista, que es lo que más desconfianza me da. Avalado por un poblano. Por uno que le va a la franja. Y ahora ya le va a los lobos. De toda la vida. Sí, claro, de toda la vida. Y coreado por uno que le va a la gorra el fútbol. Entonces no sé qué tipo de retro vamos a tener esta tarde. Este es el... Yo no entiendo en qué escuela de canto le enseñaron a que tiene que hacer así. No, pues eso es tío. Es el feeling, es el sentimiento, la emoción, que le llaman. Sí, pero así que vas a... Bueno, ¿tuvo un éxito? No, no, no. Ah, qué románticos. No, a mí la verdad es que no me desagrada. Pero en una canción. No, no. No, no. ¡Adiós!